Música ...responsable de los productos de seguridad y información para grandes clientes de Telefónica de Perú. El día de hoy, el tema de la charla es el control de la identidad digital está en tus manos. Como estábamos al inicio conversando y comentando, el tema de la seguridad va en bastante auge, pero siempre tenemos el otro lado, es decir, el usuario. Cada vez los mecanismos de seguridad son más sofisticados, pero al mismo tiempo tienen que ser más simples de cara al usuario final. El ejemplo que siempre damos, a todos nos incomoda en el mundo de la seguridad física cuando estás andando con la mochila y para entrar a salir, señor, por favor, ahora la mochila revise otra vez que tienes que revisar y es un dolor de cabeza. Pero es parte de las responsabilidades que tenemos. Sobre esa línea, bueno, esta es la presentación, el disclaimer, el internet. Cájita mágica, información en instantes, en donde lo liquidar, transmisión de datos, comunicaciones, todo perfecto. ¿Cuál es el pequeño inconveniente que tenemos? Esto, algo tan simple, usuario y contraseña. ¿Cuántas identidades digitales manejamos los que estamos en esta sala el día de hoy? ¿Una, cinco, quince, veinte? Algunos están en cuarenta. ¿Segura que solo tres? ¿Solamente un correo electrónico? Dos correos, algo más, algún acceso, una página de compras. Y vamos aumentando, redes sociales, la intranet de la empresa, los portales de la compañía, las relaciones con proveedores. Y vas sumando y al final, algunos lo tienen en un administrador de contraseñas en el dispositivo móvil, algunos todavía manejan el tema de los papelitos. Entonces, ¿quién no se agarra a cabezazos cuando diga, tengo que hacer esto urgente? No me acuerdo la contraseña, tengo que mandar, me olvidé la contraseña. Y además de ello, tenemos el tema de la seguridad. Ataques de SQL Injection, Man in the Middle, el famoso PUDE. El tema se va complicando cada vez más. No solamente para el usuario, en términos de administración de sus identidades, sino también para los que están del otro lado tratando de cuidar a estos usuarios. Ejemplos de estas fugas, muchísimos. Desde cientos de cuentas hasta millones de cuentas. No solamente al otro lado del mundo, casos en Latinoamérica también hay bastantes. Y a veces, ya no es tanto responsabilidad del usuario por un mal manejo. Tenemos también el administrador de la base de datos o algo que se quedó en el aire. Hace algunas ediciones de Segurinfo hablábamos del cambio de paradigmas tecnológicos. Estamos viendo que el nivel de complejidad de una máquina desde el 95 hasta la actualidad, hubiera sido imposible pensar que en un dispositivo tan pequeño como este, tendríamos muchísima más capacidad de procesamiento que en nuestras primeras computadoras personales. ¿Correcto? Esto es la cajita mágica nuevamente. Videos, streaming, películas, comunicaciones en tiempo real. ¿Quién de ustedes deja el teléfono en casa? O mejor dicho, ¿quién de ustedes no se regresa a casa si es que se dio cuenta que dejó olvidado el celular? Levanten la mano. Poco probable. Ya es la ansiedad de estar comunicado. 7 por 24. Estás durmiendo, llevo un mensaje. ¿Qué pasó? Ha cambiado totalmente el tema. Nos ha cambiado la vida. Perfecto, para bien. Pero dentro de esta simplicidad que estamos pasando del armatoste con el monitor y el CPU pesado a tener esta capacidad en la mano, nos estamos complicando con el tema de las identidades. Y lo vamos a ver. ¿Tienes pésima memoria? Claro que sí. La mayoría de nosotros nos cuesta recordar algunas cosas. Estas son algunas contraseñas de las que se encontraron en un tema de robo de información latinoamérica. Son nombres comunes. Alguno ha hecho una combinación alfanomérica por ahí, pero el resto, amigo, Alejandra, Andrea. Son nombres comunes y silvestres. El usuario promedio no se quiere complicar. El usuario promedio no quiere generalizar. Pero muchos dicen, no me voy a complicar, voy a usar la misma contraseña para varias de mis identidades digitales. Lo sentimos. La contraseña tiene que contener al menos una mayúscula, un número, un símbolo, un jeroglífico, un sudoku. Tiene que tener mínimo ocho caracteres, alfanumérico, con símbolos y caracteres especiales. ¿Y qué pasa? El usuario dice, no, esto es demasiado complicado. Regresamos al ejemplo. Solo con diez identidades digitales manejar diez contraseñas es difícil. Y entramos en un nuevo paranoico. Aquí está él y el de Mr. Rob. La identificación, desde el punto de vista técnico, se basa en qué tienes, qué sabes y qué eres. ¿Correcto? Con este juego de Vico Antíori, podríamos decir, ¿qué tienes? ¿De cuál es? Entonces, ¿quiénes son tus alternativas? Leonard y Amy. ¿Qué sabes? Vamos a decir, sé matemática. Entonces puede ser también, perdón, Bernadette también está ahí. Entonces tienes Leonard, Bernadette y Amy. ¿Qué es? En este caso voy a decir, soy hombre. ¿Qué? ¿Qué da Leonard? Bastante simple el ejemplo, ¿no? Bueno, si lo llevamos al mundo de la seguridad, tiene que ser a prueba de AIMIS. O perdón, a prueba de PENIS. No podemos esperar que un usuario promedio pueda manejar este tipo de interfaz. ¿Correcto? Esto ya, digamos, es un poco exagerado. Libretas, tarjetas, ingreso directo, dos teclados en paralelo y dos pantallas. ¿No? La pesadilla para un usuario. Bueno, el tema tiene que ser simple, como los niños de ahora. Mi nena maneja mejor el Smart TV que mi esposa y que yo mismo. O sea, es increíble. Ya son nativos digitales. La mayoría de nosotros somos inmigrantes. Igual, para los nativos, y pensando en ellos, es que se busca simplificar el tema. Y ahí viene de nuevo el aparatito mágico. En el celular tenemos prácticamente toda nuestra vida. Reflejada en nuestras identidades digitales. Y entonces, si tenemos el celular siempre como nosotros, o casi todo el tiempo como nosotros, ¿por qué no usarlo como un factor de autenticación? ¿Por qué requerir a tener que memorizar claves complicadas o a tener que estar buscándolas y escribirlas? Y es ahí donde aparece Mobile Connect. Mobile Connect es un sistema de autenticación avanzado que se desarrolla en alianza con la GSMA, de la cual Telefónica es miembro, ojo, no está disponible solo para Telefónica. Cualquier operador está incapacitado de ofrecer Mobile Connect. Ya no es que sabes. En resumen es, utilizar el dispositivo móvil para poder acceder a cualquier identidad digital. Sea basada en Internet, por ejemplo, una página web de e-commerce, o algo tan simple como un acceso a Internet. Bien, reemplazamos el portal cautivo tradicional por un portal cautivo que envío un SMS a dispositivo móvil. Simplemente me voy a dar de alta registrando mi número de teléfono. ¿Qué ventaja tiene esto? Ya nos olvidamos de los usuarios sin contraseñas. Y en el caso de algo que conoces, podemos ir a un nivel de seguridad más allá, definiendo un PIN personal e intransferible. Es decir, me va a aparecer un pop-up, si estoy parado frente a un cajero electrónico, quiero hacer mi transacción, coloco mi tarjeta, entro, al momento de querer realizar la transacción, si tengo el celular en la mano, me va a llegar un pop-up. Y me va a pedir simplemente, por favor ingresa tu código. Nada más. Tengo que tener el celular conmigo, es algo que tengo, y tengo que colocar el PIN correcto, es algo que conozco. Recién en ese caso, se cierra la transacción, se autentica y puedo seguir adelante. Solamente un ejemplo de aplicación. Ahora, cada uno de ustedes tiene necesidades en el día a día que llevan. Pueden empezar a ver cuáles son los campos de aplicación de esta tecnología. Los métodos de autenticación también, para sistemas basados en web. Puedes entrar a través de terceros, es decir, si estás logueado en alguna otra página, pero estarías compartiendo tu información con una página que de repente no es 100% segura. Mobile Connect reemplaza eso. La ventaja de Mobile Connect es que ese password que te va a ayudar es de un solo uso. Es decir, ya no está disponible para nuevas transacciones. ¿Y cómo va el sistema? Es simple. Lo pueden ver, tenemos en el stand de telefónica saliendo, una demo funcionando. Hay un acceso web que se llama Mobile Connect. Cuando traten de conectarse, ¿qué va a suceder? Va a mandar un pedido de acceso al equipo de comunicaciones, con lo cual a ustedes les va a llegar un mensaje. Primero un portal cautivo y luego un mensaje de texto. Con ese mensaje, con el código que tienen, pueden darse de dato en el portal cautivo y tener acceso al sistema. La ventaja de la demo que ustedes están en la parte de la autenticación, lo vamos a ver aquí. Es decir, la autenticación puede ser por SMS, por SSVD, y como radica en la SIM, tiene un mayor nivel de seguridad. ¿Cómo funciona para el usuario final? Como les decía, selecciona la identificación como Mobile Connect en la entrada de la página, introduce tu nombre de celular, introduce el código personal en el celular una vez que te aparezca el pop-up, y luego tienes el acceso concedible. Pero como un video de ayuda mucho más, vamos con el segundo video, por favor. Como les comentaba, hay dos formas de autenticación. Una es la que tenemos en el stand de afuera por motivos de simplicidad. Está en un nivel 2, que es el level of assurance. En este caso vamos contra lo que tengo, es decir, mi dispositivo móvil. En el ejemplo que hemos visto en el video, es un nivel más alto de autenticación, que involucra autorización, identidad, atributos, y se puede usar para medios de pago, donde es algo que tengo, que es mi equipo celular, y algo que sé, que es el pin que vieron que se ponía en 1, 2, 3, 4 en el video. Un ejemplo de aplicación de esto. Etisalat es un operador que ya tiene buen tiempo utilizando a Mobile Connect para el tema de login. ¿Y cuáles son las ventajas que ha tenido este caso de uso? Ha reducido en casi dos minutos el tiempo promedio de acceso a sus aplicaciones, segurizadas como Mobile Connect. Ha disminuido en 30% el tema de quejas para el departamento de sistemas, porque obviamente los usuarios normalmente se quejan con sistemas cuando no pueden entrar a los sistemas, valga la redundancia. Y el índice de satisfacción de los usuarios ha aumentado bastante. Esto es lo que quería compartir con ustedes. Nuevamente, están bienvenidos a ver la tecnología funcionando en nuestro stand. Muchísimas gracias por su atención. Y si hay alguna pregunta o respuesta, estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias. Aplausos. Aplausos.